¿Qué onda banda? ¿Cómo están? El día de hoy se enfrente al equipo de Cruz Azul en contra del Pormort. Deja tu buen like si crees que el Cruz Azul le ganará al Pormort. Quédate hasta el final de este video, crack. Te diré cómo ver este partido totalmente en vivo. Pero antes, una pequeña opinión, un análisis de cómo es que llega el Cruz Azul y el Pormort previo a este gran partido. Bueno gente, por un lado tenemos al equipo de Cruz Azul, quien ha registrado un importante repunte a lo largo de sus competencias, tanto en la Liga MX como en la Conca Champions. De tener una mala racha, el equipo de Cruz Azul se ha sabido recomponer. Y es que en la jornada pasada enfrentaron a Tigres y lograron ganarles. Y recordemos, cracks, que también hace una semana el equipo de Cruz Azul fue a Jamaica y se impuso de último minuto ante el Pormort. Por otro lado gente, tenemos al Pormort, quien recordaremos, quien como recordaremos el partido pasado hizo sufrir al Cruz Azul. Y vaya, yo pienso que va a venir al Estadio Azteca a hacerle la vida imposible al Cruz Azul. Y bueno banda, el partido entre Pormort y Cruz Azul podrás irlo a través de la señal en vivo de Fox Sports 2. O bien puedes buscarlo a través de la señal en vivo de Facebook o de YouTube. Y bien banda, hemos llegado al final de este video. Si te gustó no olvides pegar tu buen like y suscribirte. Nos vemos para el siguiente video.